Fiverr Llanos tiene 31 años de edad. Trabaja con Pacific Rubiales Energy desde hace 6 años y medio como auxiliar de laboratorio. Él es uno de los 75 operarios de la primera promoción en producción de petróleo, subsuelo y superficie. Para mí fue muy satisfactorio el curso. Realmente me sirvió mucho en muchos aspectos. Acá en el Sena desde la ética comenzaron a infundirnos cómo se trabaja con seguridad. La seguridad siempre en nuestro trabajo es lo más importante. La seguridad nuestra y la de nuestros compañeros. Y pues si nos cuidamos nosotros, cuidamos nuestra familia. A sus 27 años recibió la noticia de que llegaría alguien que le cambiaría la vida por completo. Caterin Sofía Llanos, su hija, a quien cataloga como el motor de su vida. Alegría es lo que uno siente en el momento cuando le dan la noticia. Y pues ya esperar, uno espera a que nazca y a verla. Es muy gratificante eso. Es la mayor motivación para mí, mi hija. El conocimiento en un mundo tan acelerado es la única herramienta que medianamente puede asegurar el futuro de una persona. Por esta razón, Fiver es un fiel creyente de que la educación es primordial para salir adelante. Yo había hecho unos cursos virtuales también con el SENA. También en un tiempo viví en Florencia, en la ciudad de Florencia, en el Caquetá. Allá trabajé en el SENA también. Fui vigilante en el SENA. Entonces, pues allá también realicé algunos cursos. Mientras estaba laborando, estaba estudiando también. Con la madre de su hija y compañera inseparable, llevan 10 años de convivencia y ella lo cataloga así. Es un hombre muy responsable, cariñoso, amoroso. Siempre ha estado con nosotras, nos ha acompañado en todo sentido de la vida. Él es muy alegre, es muy divertido. Fiver solo espera que la segunda promoción de este programa, que estará conformada con 100 aprendices, aprovechen al máximo esta oportunidad. A mis compañeros, los que vienen, les digo que tomen el ejemplo que les dimos nosotros y pues que lo hagan mejor que nosotros ahora, que nosotros ya superamos etapas y sabemos la alegría que se siente después de haber terminado el estudio.